Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito. El día de hoy les traigo esta colaboración con El Cosmetics. Les quiero agradecer a El Cosmetics por tomarnos su cuenta y mandarnos esta cajita con productitos y a influencers también por tomarnos en cuenta y referirnos con la marca de El. Ya les he dejado en un reel lo que contenía la cajita, así que yo ya la abrí, ya la vi. Pero el día de hoy vamos a estar utilizando los productos y pues les voy a decir qué tal, cómo son, si se me gustan, si no me gustan. De Tocho Morocho. Lo primero que nos mandaron fueron unas esponjitas que nos sirven bastante. Un contorno, un rimel y su nuevo primer. Este primer dice que te va a ayudar con... Oh, tiene niacinamida, o sea que es bastante bueno. Bastante bueno para la apariencia de la piel y todo eso de los poritos. Y nos mandaron también este labial que es el tono Black Cherry. Parece que va a estar bastante bonito. Es como un cherry, un color bastante apto para la temporada que se viene de primavera ahorita. Entonces pues va a estar en un color que yo creo que vamos a estar utilizando bastante. Y pues vamos a comenzar utilizando el primer. Les voy a decir qué tal, dejenme romper la basurita. Vamos a ver la consistencia. De olor. No tiene olor. No, prácticamente no tiene olor. Y su consistencia es bastante espesita. Así que pues vamos a colocarlo. Ya saben que a mí me gusta colocarlo siempre con mis dedos. Una muy buena cantidad en todo el rostro. Como les he dicho, ustedes pues aplíquenlo donde creen que lo necesitan porque pues no todas tienen el rostro como yo, como bastante porito por los granos. Se siente... Ok, les voy a ser sincera. Se siente bastante sticky. Pero estos productos que se sienten así, lo voy a aplicar ya de aquí. Estos productos que se sienten así, me agradan porque sé que me van a dar una... Ay, no da ruido. Una bastante... ¿Cómo se puede decir? Como va a hacer que mi base quede bastante lisita para dar muy buen resultado. Porque hace como una capa por encima de toda la piel. Entonces cuando tú aplicas la base, obviamente dejando secar. Porque si no dejas secar, pues solo se te va a hacer como una melicocha. Pero si dejamos secar, queda como una telita fina del producto. Cuando tú aplicas la base, hace como hace lienzo que les comentaba en el video de primers que les dejé en YouTube. Este, hace ese lienzo, esa capita. Cuando tú dejas secar el primer y colocas la base, pues va a quedar tu base así como bien lisita, tu piel bien bonita. Porque pues el primer es el efecto que hace. Y pues vamos a secar. Bien, eso es lo que les digo. Como ven, como se ve como una capita fina de crema. No está ya, vean. Ya está seca. Pero hace esa luminosidad porque pues nos da esa capita, ese lienzo para poder aplicar la base. Hoy voy a estar utilizando esta de Pharmacy, la VFX Pro. Que es la de Camera Ready Foundation. Que esta pues la utilizo prácticamente, chicas. Cuando voy a ir a algún evento especial o alguna fiesta o eso. Porque me da muchísimo mayor cobertura que la normal que utilizo diario. O que la CC Cream. Que esta pues sí, es solo una ocasión especial. Pero igual, si te gusta que te dé mucha cobertura, utilízala siempre. Y vamos a probar las esponjitas. Una cosa que yo sí les recomiendo. Ay, están súper sobecitas. Una cosa que yo sí les recomiendo. Cuando utilicen este tipo de primers que les digo que les da. Que no se absorben, sino que dejan esta telita. Utilicen esponja. Porque si utilizan brocha, lo que vas a hacer es que con los pelitos de la brocha. Vas a fragmentar esta telita y vas a barretear tu maquillaje. Así que si quieres que el primer te dé un buen efecto. Yo estoy utilizando primer. Es fijador, perdón. De la marca de Farmacy. Ya saben que me encanta. Así que si quieres que tu primer te dé un buen efecto. Lo que tienes que hacer es. Primero veo con los dedos. Para que el calorcito funda la base. Con la telita que hizo el primer. Y después con la esponjita vas a matificar y a difuminar. ¿Por qué? Les digo. Si ustedes utilizan una brocha. Van a romper esa telita con los pelitos de la brocha. Y se les va a hacer un desfavillaje. Su piel se va a ver así toda melcochada. Con todo marcado. Entonces no queremos eso. Yo te mega recomiendo eso. Cuando utilices esta clase de primer. Si son primers. Que se absorben. Como el tipo. No nos lo tengo aquí. El de E. Este de Farmacy también se absorbe bastante. Ya se me perdió el de Farmacy. Ok. Pero el de Farmacy. Ya se los he mostrado. Este de Farmacy también se absorbe bastante bien. No te hace esa tela. El de. El de. No es el de. El de. El de Too Faced. Perdón. El de Too Faced. El otro de. Cálmate. El de Benefit también te absorbe. Es como una cremita que se absorbe. Este es como un gel. Se pueden ver. Es como un gel. Y te hace como una telita. O sea que no se va a absorber. Sino que te va a hacer como un lienzo. Les digo. Y si tú usas la brocha. Pues lo que vas a hacer es barretear ese lienzo. Romper esa telita. Y tu maquillaje va a quedar abacateado. Así te va a hacer una melcocha. Y pues no queremos eso. ¿Verdad? Queremos que el primer haga su función. De taparnos hasta lo más suspecados que tengamos. Escondidos todas las comadruquis. Así que. Vean. ¿Cómo no se hace? Vean. Ay no. Esta esponjita está súper rica. Súper. Aparte. Que traen un olor. Como a bebé. Así bien rico. Y está súper suavecita. Miren. Súper suavecita. Otra cosa. Me han preguntado mucho. Así porque tú no mojas la esponja. O porque. ¿Por qué la usas en seco? No no uso en seco. La uso con primer. Solo la mojo un poquito. La humedezco. Porque. Como les digo. A mí siempre me gusta que se tape. Hasta el más sucio pecado que tengo en mi rostro. Porque tengo muchas imperfecciones. Muchas cicatrices de la Tner. Entonces. Si la mojo. Cuando tú mojas la esponja. Es para que te dé un efecto natural. Si tú mojas la esponja. No te va a dar un acabado. De completo. Así de. Que te tape todo. Sino que solo te va a dar. Como una ligera capita de maquillaje. Para que esté de tu piel natural. Eso se lo recomiendo a las chicas. Que tienen la piel sin imperfecciones. Sin granitos. Alguna que otra manchita. Si no tan marcada. Está súper bien para ti. Pero para nosotras. Que tenemos marcas de Atene. Atene. O cicatrices de Atene. O manchitas. Ya como vitíligo. Y eso que son manchitas. Como más cafezosas. Si te recomiendo que no la mojes. Que la uses. Solo humedecida. Con un poco de fijador. Para que te dé un acabado completo. Que te cubra completamente todo. Y pues ustedes han visto en todos mis videos. Que cualquier base que utilice. Me ayuda a tapar. ¿Por qué? Porque es la técnica. Que utilizo la que me ayuda. No es tanto la base. Tú puedes usar una base súper económica. De farmacia. Y si usas esta técnica. Te va a tapar bastante bien. Incluso ustedes han visto con mis CC Cream. Que uso esta técnica. Y me tapa bastante bien. Por eso. Todo está en las técnicas. Chicas. No hay mucho en el producto. Todos los productos son buenos. Pero sabiendo tener la técnica perfecta. A las necesidades de tu rostro. A lo que tú desees. Obtener y tapar. Y pues este es el resultado. Vean. La verdad. Me encanta bastante. Se me ve una piel. Se me ve una piel porcelana. Vean. No tengo filtro. Vean. Y vean qué bonita. Vean. De ese lado que no tengo tan mercado. Esta es como para chicas. Que no tienen tanta imperfección. ¿Cómo les puede quedar? Y para las que tenemos muchas. Porque este lado sí lo tengo como con más granitos. Y eso vean. Pero se ve súper bonito. Me encantó. Este nuevo primer. Que sacaron. Súper bueno. Súper bueno. Si tú eres maquillista. Te va a encantar. Porque te va a ayudar a tener esos maquillajes. Irreales. Que a veces decimos. ¿Cómo lo haces? Y vean qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Bien. Ahora vamos a usar. Y pues ahora vamos a estar utilizando el contorno de Elle. Que él también nos mandó. Y vamos a usar. Una brochita para. Productos en crema. Es un bronzer, chicas. Ya no yo toda. Es un bronzer. Así que. Déjenle minimizar. Y no por qué. Con los bronzers yo sí. Mi piel es muy blanca. Y luego me quedan. Bastante marcados. Bien. Me voy a colocar aquí. Aquí. Y. En mi nariz. Un poco. Y bien. Ese es el tono, chicas. Vean. Es el. ¿Dónde dice el tono? Creo que solo es así bronzer. Luminous putty bronzer. Listo. Así que. Ahora lo voy a difuminar. Y voy a usar. La misma esponjita. Pero ahora sobre este lado. Están súper suavecitas. Es algo que me encantó. Y las tres. Vean. Las tres. Tienen bien suavecitas. Bien suavecitas. Y tienen un olorcito bien rico. Yo siempre las esponjitas que compro me tocará. Ver las en las dos solas. Traen un olorcito como plástico. Pero estas no. Estas traen un olorcito bien rico. Voy a difuminar esa papadita de hamburguesa que tenemos. Listo. Ahora es mi nariz. Y aquí hacia mis ojos. Y aquí hacia arriba. Un toquecito suave. Porque solo quiero difuminar. No quiero quitar el producto. Así que. Hay que hacer toquecitos bien suavecitos. Y vean que está. Esta cajita que mandó ella. Me va a servir bastante ahorita. Para la temporada de. La temporada de primera verano. Porque si me anda bien bronceadita de la cara. Y pues el primer para esta temporada de calor. Estos primers como les digo. Para esta temporada de calor. Están súper buenos. Porque como te arma esa capita. No se te corre tan fácil el maquillaje. Entonces para esta temporada de calor. Están súper súper buenos. Estos tipos de primer. Están súper buenos. Oye. Oye. No. Eso es de mamá. Vente. Diles. Hola muchachonas. Ya tenía muchos tiempos sin verlas. Ya ando más guiñuro. Ya no estoy pelonchas. Y ya soy uno temendo. Que no dejo hacer nada mamá. Ya no me quiero aquí quietecito nomás. No. Ya no me quiero nomás quietecito. Hola muchachonas. Diles. Hola muchachonas guapas. Diles. Bye comadruquitos. Yo también voy a hacer más desmarga ya. Voy a hacer más travesuras. Órale. Sí. Vamos a hacer más travesuras. ¿Qué quieres hacer? No. No te enojes. Mamá va a terminar. ¿Ok? Y bien. Vean. Me encanta. Me gusta el acabado que da el primer. Y me gusta también el acabado que da el bronzer. Bastante ligerito. Ah. Vamos a pasar al siguiente producto. El rimel. Sí. No se los voy a hacer chicas. Porque luego se me quedan los rimels abiertos. Y ando tirando un montón de rimel nuevos. Así que se lo vamos a guardar. Y después voy a hacer la reseñita. Ya que se me termine el de Farmacy. Porque ahorita les acabo de hacer el. Hace unos. Hace que sé. Era como unos dos meses que les hice la reseña del de Farmacy. Así que pues terminamos el de Farmacy. A los tres meses yo tiro los rimel. A los tres meses tienen todos sus rimel. Si no se lo acabaron. No importa. Tíralo porque ya no te sirve. Cada tres meses hay que estar cambiando el rimel. Pero el rimel. El rimel es. Que no vayan a andar ahí queriendo cambiarlo del tito. Hay que irse a cañillo. Y. Déjenme limpio. Para. Poder usar. Mi. Voy a poner un poquito de bálsamo. De lo de Castellillo. Porque traigo mis labios. Aquí en el área de. California nos ha traído el clima. Y el loco. Bastante frío. De repente el calor. Y en el otro. No, no me loco. Porque este. Bálsamo de la color. Dependiendo tu pH. A tus labios. Listo. Ahora vamos a usar. Me gusta este tipo de labiales. El color está súper bonito. Vean ese color. Está súper bonito el color. Y me gusta este tipo de labiales. Porque. Si tú no tienes mucha trampa. Como yo no tengo mucha trampa. Pero es. Ahí también pregunto. Si ya está. Lo veo un nuevo. Es el labial. Y me gusta mucho este tipo de labiales. Yo lo usaba antes. ¿Dónde está? Ay creo que ya lo tiré. No, acá tiene que ser. No sé. Creo que ya lo tiré con. Cuando hice la depuración. Pero usaba mucho uno de. ¿De qué marca era? Ya ni me acuerdo de la marca. Pero tengo este otro también. Tengo este otro también. Y. Me encanta porque. Les digo. O sea. Se ve la piocha. Piocha la trampa. Así súper grande. Y no la tenemos grande. Pero es por el glow que trae. Que se te hace ver como más labio. Me la ve más grueso. Pero vean. Está súper bonito. Me encanta. Y más que nada. Que este tipo de labiales. Es bien difícil. De consumir un labial de estos. Que no se corran. Yo usaba otras marcas. Y el labial. Como está glossy. Como este les digo. Esta es otra marca. Pero está glossy. Entonces se ve. Baja. Como y me barreteo. Pero este no está glossy. Está así como. Bien suavecito. Bien. Así. Y le muevo vean. Y no se me barreteo. Y aquel con poquito. Que me hace los labios. O como algo. Ya se bajó para abajo. Ya me parezco la chupitos. Prueben. Me gustó mucho. El color y la consistencia. Se lo recomiendo bastante. Voy a buscar más colores. Porque me encantó. Así que pues. El. Muchas gracias. Por mandarnos esta cajita. Y ya saben chicas. Aquí les voy a dejar igual. Donde pueden conseguirlo. Voy a ver si puedo conseguir los links. Nada más. Uno en Target. Walmart. Para dejarles aquí abajo los links. Si ustedes solo porchan. Y les llegue directo a la puerta de su casa. Así que pues. Muchas gracias. Esta es una colaboración. No pagada. Porque luego luego empiezan. Ay. Es que esto es. Ay. Es que tú vas a ganar. No. Simplemente les vengo a recomendar. Lo que les gusta. Y pues yo aquí. Si no me hubiera gustado algo. Yo les digo. No me gustó. Pero vean. Vean ustedes. Ustedes mismas. Miren el acabado de la piel. No tengo filtro o nada. No tengo que ayudante. Creo que ustedes mismas. Pueden ver el terminado de la piel. El fil. El filtro. El. Pues si. Te hace como un tipo filtro. Este primer. Porque como les digo. Ustedes vieron como se hizo la capita brillosita. Pero a pesar de que se vea esa capita. El rostro se le ve un glúo bien natural. Bien bonito. Estos tipos de primer. Como les digo. Se los mega recomiendo. Para temporada de calor. Ahorita que se viene. La primavera y el verano. Que ya va a estar más calientito el clima. Te ayuda bastante. Porque pues. Trae. Trae esa. Telita que se te hace. Y no se te corre tan fácil el maquillaje. Aparte que trae así la mira. Y eso yo. Que sepa. En los productos que he estado usando. De Skincare. Es una sustancia que te ayuda bastante. A lo de la detención de la humedad. Y todas esas cosas. A las manchitas. Te ayuda también a todas las manchitas. Esas como. Minimizarlas y eso. Así que pues. Es un primer bastante bueno. Porque no solo te va a ayudar en el maquillaje. Sino también en la piel. En tu skin. O sea que vas a utilizar un producto. Que no te va a dañar. Como otros primers. Es que solo te daban el porito. Y eso. Este no se te va a ayudar. Con las manchitas. Y con la hidratación de tu piel. Me encantó. Muchas gracias. Dile gracias. Y ya saben. Comadruquis. Si les gustó el videito. Si les gustó la recomendación. No olviden compartir. Con la comadruquis. Que crean que necesitas de chismorreo. No olviden darle like. Comentar aquí abajito. Cualquier duda que tengas. Y. Ponernos corazón. Diles muchas gracias. Comadruquis. Besos. Bendiciones. Y les veo el próximo videito. Bye. Hasta la próxima. Diles bye muchachonas. Bye muchachonas.